Para este solomillo Wellington vamos a necesitar solomillo de ternera, nata, mostaza en grano y mostaza normal, romero, tomillo, mantequilla, cebolla, manzana, champiñones, jamón, sal, pimienta, huevo, brandy, ajo, aceite de oliva y obviamente hojaldre. Oye, vaya receta que hemos elegido para cocinar aquí contigo. Es una receta que no me sale muy bien. Yo la suelo practicar, pero hay algo que a mí no me sale. Bueno, vamos a daros varios trucos. ¿Qué sucede con la receta del Wellington? A mucha gente le sale mal porque el hojaldre puede quedar por dentro humedecido. Nosotros os vamos a dar los trucos y las pautas para que eso no suceda. Os cuento. Vamos a tener que hacer diferentes cosas en paralelo. Por un lado te vamos a tener que ir sellando el solomillo y por otro lado ir haciendo, digamos, un poco esa parte de semirrelleno alrededor del solomillo. Yo primero te voy a dar la cebollita. La cebollita. ¿Te parece bien o no? Venga. Me la tienes que picar finita. Pues yo te lo voy a ir picando. En ese relleno vamos a utilizar un poquito de mantequilla, de cebolla, de champiñón. Luego lo envolveremos en ese jamón. Yo voy a ir sellando ya la carne. Yo le suelo poner el foie. Le sueles, ¿no? Yo también. Sí. También se le puede poner una latita de foie gras. ¿Desde cuándo conoces a mi madre? Pues mira, a tu madre yo creo que la conozco desde que conocí a mi marido. De toda la vida, ¿no? Claro, toda la vida. Porque como mi marido trabajaba en un banco, tu tío Paco y tu tío Juan trabajaban ahí también. Y claro, tu padre es Daniel y desde entonces la conozco. De nacimiento no eres de Marbella, ¿no? No, yo nací en Tángel. En Tángel. Mi padre ya se tubrón que vení para España. Tenía yo entonces 12 años. Y ya nos fuimos a Marbella, conocí a mi marido, que también de Marbella. Y ya mis hijos pues también de allí. ¿Te sientes ya de Marbella? Yo de Marbella ya. Sí, ¿no? Mi marido al ser de Marbella, él estaba acostumbrado a las comiditas de su madre. Claro, a las mediterráneas, ¿no? Oye, pero ¿hace cuscú o no? Sí, hago cuscú. A mis hijos le gusta. ¿Undrita tienes que venir aquí a hacer cuscú? Sí, a mis hijos le gusta mucho el cuscú que yo hago. ¿El cuscú, no? Bueno. Sí, yo creo que esto ya no lo tengo que picar más, ¿no? Tú cuando hablas de tu hijo, ¿qué dices ya? ¿Sergio, el monaguillo? No, yo digo Sergio. Sergio, ¿no? Claro, para ti. Claro, pero al final poca gente, ¿verdad? Que al final todo el mundo tiene la tendencia. Me pasas a mí, ¿no? De decirle el monaguillo, claro. Claro, dice y me hablan. Mira, y el monaguillo salió anoche y tú eres la madre del monaguillo. Pero bueno, yo sí, lo entiendo. ¿Esto dónde te lo pongo? Mira, eso lo vamos a guardar aquí. Por aquí y vamos pasito a paso. O sea, voy a salpimentar bien el solomillo y lo voy a marcar con un poquito de aceite de oliva y mantequilla. Además, algo de hierba y ajo. Así que me pongo los ajitos por aquí. Fijaros, ya sabéis que me encanta a mí romper el ajo. Aquí con un poquito de romero, de tomillo. Y en esa misma sartén vamos a hacer la cebolla. Pero no el champiñón, ¿vale? El champiñón lo voy a utilizar por otro lado, por una razón muy sencilla. Sabéis que me encanta que pierda todo su agua. Ahora lo veréis, ¿vale? Para que no nos perdamos. Bueno, yo me estoy quedando con... Claro, pero es que todo ese tipo de cosas son las cosas que hace que una receta salga de 10 o de 7, ¿no? A mí me sale de 5. ¿Te sale de 5? Pues hoy te va a salir de 10. Sí. Como veis, hoy hemos cogido el centro del solomillo. Por una razón muy sencilla, lo que sería el chateaubriand. Y es que el solomillo Wellington se hace con el chateaubriand. Si tuvieras, Sergio, a la niña, a mi nieta, lo que le gustan las patatas que yo hago con costillitas de cerdo... Sí, ¿no? Voy a quitarme una tablita. Por aquí... Bueno, veis que todavía no le he echado absolutamente nada. Voy a marcar, me voy a coger el aceite de oliva y un poquito de mantequilla. Por otro lado me voy a poner ya otra sartén. Quiero poner una sartén ancha porque lo que quiero es que no se amontone el champiñón uno encima de otro. Porque si no hay mucha humedad. Y lo que quiero es quitarle toda la humedad lo antes posible. Voy a coger una cucharita. La cebolla que me la has cortado perfectamente. La cebollita te la he cortado chiquitita. Aquí voy a echar ya, ahora sí, un poquito de aceite de oliva. Vamos a necesitar que la carne repose. Mantequilla pomada por aquí. Ah, que tú la vas mojando. Sí, ahí está. Este pasito de esa mantequilla, mira que bien huele, ¿eh? Al ajito, a la hierba... Yo solamente la sello. Solo la sello, pero a mí me gusta... Pero ya veo que le vas echando el juguito. Claro, o sea, es verdad que nosotros somos muy de aceite de oliva. Pero muchas veces para ciertas carnes o pescado, en alguna ocasión, este ladito de mantequilla que le hemos echado, es darle un poco el glaseado, así que... Sí, se le va... Ah, lo hace rico, ¿eh? Lo hace rico, rico, rico. Entonces, ahora ya, sí, echo el champiñón y voy a dejar que poquito a poco, sin absolutamente nada de grasa, hasta que no desaparezca todo el agua de vegetación que hay dentro del champiñón, no echaremos aceite de oliva. Oye, una pregunta, yo tengo mucha curiosidad. ¿Cómo te lo pasas viendo a tu hijo? Imagino que te... Ah, este hombre, me río. Pero es que gracioso el tío es... Pero es desde chiquitito, ¿eh? Siempre ha sido así, esa era mi pregunta, realmente. Siempre ha sido así. Lo tuviste muy jovencita, lo dijo. Sí, me llevo 20 años. Es que antes... Bueno, antes yo... Pensaría tener... Yo también, yo tengo una con 19, ¿eh? Y de verdad que ahora lo agradezco, pero digo... Mira, vemos cómo va llorando, sin necesidad de echar nada, va llorando, va soltando un poco... ¿Veis todo ese agüita aquí? Ese agua no la quiero, quiero que desaparezca totalmente y se evapore. Pues a tu madre muchas veces la veo con tus niñas, que la lleva a comer, al mediodía... Ajá. Sí. Mi madre todo el día con las niñas. Una todo el día con las niñas. Tú tienes nietos, claro. Yo tengo mi niña también. Una, ¿no? Una de Sergio. De Sergio, además. Tiene diez añitos ya. Esa es mi niña. Qué bueno. Eso es así. Eso lo voy a guardar por aquí, aunque... Hemos sacado el sordomillo, pero claro, yo ahora tengo todas esas maravillas por aquí. Esto es la esencia. Y aquí es donde voy a echar las cebollas, ¿vale? Que luego, ojito, que luego juntaremos con el champiñón. Esa es la esencia de la carne. No podemos comparar. Fijaros ya el color que tiene esa cebollita, con ese poquito de mantequilla, con ese poquito de aceite de oliva y con los jugos que ha dejado el soromillo. Ya ha perdido todo el agua el champiñón. Como veis que está bien doradito. Y aquí, nada, un choroncito muy pequeñito, ¿vale? De aceite de oliva. Pásame el brandy. ¿El brandy? Bueno, yo le digo coñac. Ah, bueno, el coñac también. Yo creo que mi madre también le diría el coñac. Hombre, coñac. Ahí. Mira, te voy a enseñar a flambear. Porque el miedo, te voy a decir el miedo. El miedo es en que hay que apagar la campana. Eso es primordial, porque la campana es lo que hay de editar y absorbe. ¿Metes aquí? Sí. Nada, tampoco... Porque no es tanto, pero da un poquito de... Da un poquito de yuyu, ¿no? A mí me da. Mira, ya que es así, ya huele. Eso ya empieza a coger, ya no tiene nada que ver de verdad. Aprovechar esos jugos, marcar bien el champiñón, te va a hacer que por dentro sea brutal. O sea, que este rellenito, digamos, entre la carne y el hojaldre, sea increíblemente rico. Y ahora la nata, eso ya le da... Un poquito de nata. Mucha cremosidad. Bueno, eso nos da cremosidad. La nata hay que cocerla. Esto siempre... Sí, hay que dejarla... Lo decimos en el programa y aquí ya ahora hay que dejarlo a seco, sin parar de remover, ¿vale? Porque si no, se nos quemaría. Lo que vamos a hacer es dejar el solomillo reposando, para que además pierda también un poco calor, que es importante a la hora de envolverlo. Y vamos a dejar en seco esa buxel y vamos a enfriarla. Carne reposada, ¿vale? Nuestro solomillito aquí. Nuestra buxel semi-enfriada. Yo quiero que me pele una manzanita y me la corta en ocho, ¿vale? O sea, sería mitad, cuatro bajos. Yo mientras voy contigo, te voy a dar... Eres de la antigua, ¿no? Como mi madre, ¿no? Sí, yo la hago. Pelador, pelador, nada, ¿no? El pelador no sé a dónde se enchufa, ¿eh? Mientras un poquito de papel grasa. Vamos a ponerme algo, una bolsita, algo para... Sí, ¿no? Ah, bueno, por eso te has cogido un papelito. Sí. Perfecto. Bueno, os cuento lo que voy haciendo. Vamos aquí poniendo un poquito de papel de horno. He cogido un papel de horno porque lo que quiero ahora es envolver el solomillo. Normalmente se envuelve también el aduxel, pero yo además le voy a poner esta lámina entre el hojaldre y la pasta de champiñones y el solomillo. Así. Con eso vamos a conseguir que haya menos humedad. Tenéis que buscar un jamón que tenga este punto de curación. Si está muy fresco, pues también tendrá humedad y al final soltará. Nuestra pasta de champiñones. Voy a meterle ahora la mostaza. ¿Tú qué tal llevas que tu hijo sea famoso? Yo lo llevo estupendamente. Lo único que yo no me he dado cuenta que mi hijo era famoso. No, ¿no? Claro, porque como desde chiquitito ya hacía las obras de teatro en el colegio, luego ya en el instituto. Claro, porque ha sido progresivo, digamos, ¿no? Claro, y ya fue cuando ya se vino para acá porque ya, claro, se le estaba quedando... Pequeño, ¿no? Pequeño ya. ¿Cómo las quieres? Ahora vamos a hacer así. Aquí y aquí. Así. Vale, muy bien. Yo mientras voy a ir poniéndole la mostaza en grano, que lo que nos va a hacer, la verdad, es aportarnos también un poquito más de textura. Y que le viene bastante bien. Así. ¿A ti te gusta ir por la calle y que digan, mira, la madre del monavillo? Hombre, a mí no me molesta. Ya ves, mientras que sea para bueno, ¿verdad? Total. Hombre, es un orgullo. Mira lo que voy a hacer ahora. A ver. Lo que cogí un poco es el papel, ¿vale? Teníamos aquí el jamón y gracias al papel me ha ayudado para que me quede así. Y todavía con el mismo papel le voy a dar otra vuelta más. Otra vueltecita más aquí. Pujamos aquí un poquito. Así. Mira, yo ahora lo cojo de aquí abajo y presiono un poquito más. Mira, si queréis muchas veces es muchísimo mejor así. Con el mismo cuchillito, cogeis de abajo y se nos va a quedar perfectamente redondo. Podemos cortarle esta puntita que nos sobra. Aquí. Así. Esto nos lo vamos a comer nosotros ahora. Con un aperitivito, cuando luego lo metamos en el horno. Así. Pues cuando yo me casé no había este papel, ni había el papel film. Entonces, ¿sabes qué hacíamos? Como lo hacíais, por curiosidad. No tenés esto, pues el paño de cocina, lo humedecía bien, echas el puré encima y luego lo envuelves con el paño de cocina húmedo. Qué bien. Porque esto no lo teníamos. Mira, lo voy a poner aquí mientras. Mira, colócamela en la manzana de la bandeja. ¿En esta blanca? Así, sí. Mira, así, de esa manera. Sí, como si fuéramos a hacer una taquita. Y luego, mira, te doy con un poquito de mantequilla y se la pones también así en taquito por encima. Ay, qué buena. También voy a necesitar que me batas un huevo. Yo creo que con esto va a ser suficiente, ¿no? Sí, ¿no? Pónmela aquí mismo. Aquí. Que también. Que lo vamos a mezclar ahí. Esto ya tenemos el postre. Ya está. Ahí está. Ahí está. Y ahora... Un poquito de mantequilla y me bates un huevecito. Vale. Yo mientras voy a sacar el hojaldre por aquí. Es importante que esté frío para que podamos trabajarlo bien. Tener en cuenta que el hojaldre es una masa que contiene bastante grasa, bastante mantequilla. Te voy a coger un tenedor para poderte batir el huevo. Porque el otro que me diste antes, pues lo he utilizado para la mantequilla. Veis cómo lleva ya un ratito aquí fuera y ya se nota que se puede pegar un poquito. Voy a poner el solomiguito ya aquí en el hojaldre. Y aquí hacemos básicamente el mismo movimiento que hemos hecho con el jamón, pero con el hojaldre. Con el mismo papelito vamos envolviendo. Ahí. Así. Bueno. Aquí lo que hacemos ahora es cerrar aquí y darle una vuelta hacia abajo. ¿Vale? Así. Me llevo por aquí otra vez, cerramos aquí y le damos otra vuelta hacia abajo. Las meto para adentro. Yo tengo ya hambre. Pues yo también. Es que hoy me he levantado temprano. Tempranito. No temprano. Eso está bien. Bueno, mira. Así. Vamos a pintar. ¿Vale? ¿Quieres pintarlo tú o no? Venga. Venga. Así. Esto sí lo hacíais antiguamente también, ¿no? Sí, pero sí. ¿Con qué pintabais? Con el tenedor, con la cuchara, con lo que es fuera. Pero cepillito como este no había. Yo creo que ya está bien. Perfecto. Por todos lados para que nos quede bien. Sí, dos lados. Y ahora vamos a... Yo siempre le pongo ese tipo de decoración. Y ahora llega el truco para que por dentro esté menos húmedo. Y entonces nosotros lo que vamos a hacer es ponerle una chimenea. Tan sencillo y tan simple como eso. La chimenea es una boquilla. La típica boquilla de paselería que tenemos en casa. ¿Cómo vamos a poner esa chimenea? De esta manera. Aquí en medio. Presiono. Y así le hago el agujerito. Me llevo el hojaldre aquí, ¿vale? Entonces quito esta pieza y vuelvo a introducir la chimeneita. Y así es como lo vamos a cocer. Exacto, lo dejo ya. Bandejita. Mira, la ponemos aquí y vamos a arrastrar. Y de esta manera evitamos así. Aquí. ¿Sergio cocina o no cocina? Mis hijos los dos. Porque es que desde chiquititos los he puesto a cocinar. Pues mira, tiene que decirle que ya está a la venta el libro Hacer de Comer. Más de 80 recetas de cocina tradicional para disfrutar en familia. Todo explicado de manera muy sencilla para que lo puedan hacer en casa. Vamos a mandarle uno, ¿eh? Sí, sí, sí. A los dos. Vamos, le va a gustar a los dos. Firmar por ti, ya ve. Ya verás que hay muchísimas de las recetas del programa aquí. Y ahora ya solo nos queda meterlo al horno. Cógete la manzana. Ah, la manzana también. Lo vamos a meter juntos, aprovechando el calor. Claro, hay que aprovechar. Lo vamos a meter los primeros 20 minutos a 180 grados. Y los últimos 10 minutos a 200 grados. Y las manzanas vamos a ponerlas debajo. Ahí. En total va a ser media horita. ¡Ay, qué rico! Lo tenemos, ¿eh? Tiene buena pinta, ¿eh? Mica la manzana. Esto lo cojo yo. Venga. Así es, que nosotros somos muy malos. ¡Uy, qué bonito está esto! Yo voy sacando... ¿Lo dejo aquí encima o en la vitro? Es la encimera mismo. Sí, sin miedo. No le pasa nada a esta encimera. No le pasa absolutamente nada. ¡Qué bonito ha quedado! Mi chimenea, que se la voy a quitar ya. Fijaos lo que hago así. Cojo y la quito. ¡Guau! ¿Qué te parece? Está buenísimo. Mira, la manzanita tiene buena pinta también, ¿eh? Me ha quedado como una tortita. Vaya colorcito y vaya textura que se nos ha quedado. Voy a ir por aquí. Vamos a ir sacando las manzanitas. Vemela sacando tú si quieres y me la pones... ¿Te la voy sacando? ¿Cómo hacemos? Las ponemos así... ¿Todo alrededor? Sí, y pongo aquí el... Y tú vas poniendo el solomillo. Tú eres curiosita, ¿no? A la hora de emplatar y eso, sí, ¿no? Sí, pero mira, ¿sabes qué pasa? Que yo nunca he sido capaz de cortar solomillos así con un cuchillo. Nunca, ¿no? No, entonces tengo un cuchillo eléctrico. Lo voy a poner aquí. Es verdad que eso antiguamente se utilizaba mucho. Se había olvidado de ese detalle, pero el cuchillo eléctrico... Pues yo sigo utilizándolo. Para mí es lo mejor, ¿eh? Eso está quedando bien. Mira, voy a echar un poquito más para arriba. Pues aquí sale el solomillo Wellington que hemos preparado juntos, ¿eh? Porque es un solomillo Wellington de los dos. ¡Suscríbete al canal!